Se cumplieron las expectativas, Géminis ganó su primer partido, ¿cómo sentirse en este momento ante Unión Vallejo? La verdad es que hemos venido trabajando bien como equipo, hemos entrenado duro, como siempre siendo el primer partido de la liga, hemos entrado un poco nerviosas, un poco tensas, pero hemos sabido soltarnos el trabajo en equipo hecho para poder ganar el partido y has podido ver el resultado. ¿Qué le dijo en ese segundo set donde ustedes pudieron voltear? Martín Escudero, ¿qué les pudo decir a ustedes para que se puedan...? Yo creo que dijo que confiamos en nosotros, siempre nos ha dicho que confiamos en nosotros, él sabe lo que hemos venido entrenando, sabe cuánto puede aportar cada jugadora y el trabajo en equipo, porque Géminis es un equipo que siempre está unido, así que nunca ha perdido, ha desconfiado de cada una de nosotras y creo que hemos podido por eso sacar el partido de la liga. Géminis, ¿cómo se ha acomodado con esas nadas extranjeras, con la extranjera, Vivian? ¿Cómo está Géminis en este momento? ¿Cómo está para el campeonato? Como siempre traen un refuerzo y nosotros contentas de ellos, ellos han venido a reforzar el equipo, ya son parte de la familia de Géminis y contentas por su apoyo. ¿Cómo te sientes Géminis? ¿Va a pelear? Claro, estamos buscando el título, queremos cambiar esos errores, queremos cambiar ese quinto lugar y obtener lo que tanto busca creo que acá todos en la liga, que es el título. ¿Mucha gente ha venido a apoyarlas? ¿Qué le puedes decir a la gente de Córdoba? Nada, que vengan a seguir apoyándonos, que sea como sea, que nos sigan alentando, que estén atentos a todos los partidos, que este es un gran espectáculo. El domingo ante Divino Maestro, ¿saben un poco de ellos o están solo entrenando? La verdad es que no subestimamos a ningún equipo, venimos entrenando duro como siempre para cualquier equipo a quien nos enfrentemos y a demostrar lo que somos, a demostrar lo que entrenamos y no amilanarnos y a dar todo de nosotras. Muchas gracias Milagro. Gracias.